Comandante Vera De acuerdo comandante Nos puede decir Hasta ahora la policía habla de un muerto confirmado Ustedes están en condiciones De confirmar más fallecidos Ya tenemos tres Una dama y dos personas Más de hombres Eso si ya está ya Los equipos de busque, rescate, grupo Son cinco grupos Ya reportaron que son tres Son dos grupos que todavía Están haciendo labores de busque Que todavía no nos informan Porque están trabajando en eso Porque es muy difícil El humo es intenso El humo es intenso El humo es intenso El humo es intenso